Música Mi nombre es Rodrigo Pineda, trabajo en este maravilloso lugar que es la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Nacional Arce Costero Música Dependiendo de la época del año podrán disfrutar de sus olores, más intensos, colores y aromas No solo mimos en primaviera, no solo mimos en invierno, no solo mimos en verano Estamos aquí en el parque de Valdivia No sabía mucho más de lo que le puse, y al final llegamos y vimos un árbol con vecinos, de 20,000 años y de 500 años El acero fue un poco más de grado, pero fue muy bien para levantarse con él, y luego fue un grado, después de que se ha hecho el maravilloso, En esta parte del mundo, digamos, en esta zona de lagos y volcáneos podemos disfrutar de la flora, la fauna, la fauna que es única en el mundo, dado que esta cordillera es una isla biológica, cada turista que nos ha visitado ha sido maravilloso, sabiendo algo más de la flora de la flora de este lugar. La experiencia del sur de Chile, junto a su flora, su fauna y única en el mundo, se van a llevar una experiencia que va a quedar en su corazón por el resto de su vida.